Vivir una vida mágica es algo maravilloso. En realidad todas podemos disfrutar de una vida mágica y hacer esto incluso fácilmente y sin esfuerzo ahora que ya hemos crecido. Pero déjame decirte que una vida mágica no es algo solo para las brujas y tampoco la magia se trata solo de lanzar hechizos. ¿Quieres la receta mágica para saber cómo hacer esto? ¿Quieres saber cómo añadir magia a tu día a día y tener una vida más mágica de forma muy fácil? Pues quédate porque a continuación te voy a explicar cómo tener una vida más mágica de forma fácil en tu día a día. Hola, soy María de tarotdemariarituales.com y fundadora de la Escuela de Magia Tarot y Astrologia Maguarts.com y bienvenida a tu dosis semanal de magia para crear la vida de tus sueños sin convertirla en prácticamente magia. Si eres nueva aquí te invito a que te suscribas al canal y que actives la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos y si ya eres una bruja asidua pues te doy la bienvenida de nuevo y en cualquier caso me encantará saludarte y verte abajo en la sección de comentarios. La primera forma de añadir magia a tu vida en tu día a día de forma fácil es limpiar las cosas que quieres bendecir a la luz de la luna llena. Esta práctica no se limita sólo a minerales, cristales y tal. También puedes bendecir artículos domésticos especiales aparte de herramientas utilizadas en rituales pero también hierbas de macetas que pretendas usar para la curación, la sanación o tu magia en la cocina. Simplemente coloca estos objetos al aire libre donde estarán expuestos a la luz de la luna llena. Y cuando lo estés poniendo establece tu intención para ese artículo o esos artículos y pídele al poder superior que lo bendiga en su propósito, en ese que quieres darle. El siguiente es utiliza la magia del color y esto es muy potente. El color es excepcionalmente poderoso para crear un estado de ánimo en un espacio cuando se trata de usarlo en decoración o invocar un estado de ánimo en ti cuando por ejemplo pues te vistes o te adornas con ese tipo de tonos. Algunos ejemplos que te puedo conectar con esta magia con el color y que puedes utilizar en tu día a día fácilmente es el rojo para la pasión por ejemplo, para incentivarla, el rosa para el amor, el verde para la abundancia o amarillo para la felicidad. Sin embargo ten en cuenta que cada color puede tener múltiples significados así que úsalos obviamente y honra la energía con la que lo estás usando. El color rojo es un color pasión pero también de ira y suerte. Por ejemplo el verde es un color de abundancia pero también de fertilidad y de nueva vida así que tenlo en cuenta. Y hablando de abundancia, déjame que te cuente que estoy a puntito de abrir una nueva edición de mi curso gratuito Activa la Abundancia que es una parte gratuita de mi formación del ritual de Abundia en la que estaré impartiendo cinco clases mágicas en las que estaremos practicando muchísima magia para activar la abundancia en tu vida y hacer el cambio de mentalidad que necesitas para atraerla fácilmente. Inscríbete ahora desde el enlace aquí debajo de este vídeo porque las plazas ojo que son limitadas y te puedo asegurar que es una formación transformadora de la que todas las personas que han entrado hasta ahora han salido súper transformadas y eso se nota. Bueno, siguiendo con el tercer punto comienza un diario de gratitud. Es un punto muy potente. Una vida verdaderamente mágica comienza cuando te das cuenta de que es un milagro que estés aquí ahora experimentando este momento. El hecho de que nuestra propia raza humana exista es casi un poco imposible estadísticamente pero aquí estamos sin embargo. Todo lo demás no es sólo un milagro sino que también es mágico. Lo más bonito de la gratitud es que lo que bendices al final se multiplica. Llevar un diario de gratitud no sólo te va a beneficiar mientras lo escribes sino que cada vez que necesites recordar la belleza de la vida tienes un libro de bendiciones al que acudir para leer y que te cambie ese estado de ánimo. Así que aparte de conectar y atraer esa abundancia te va a servir para los días en los que estés un poquito así más bajo. El siguiente es uno de mis más mágicos pero también secretos que yo siempre en mi bolso y es mantén un tarrito de aceite de menta en tu cartera. Alivia las náuseas, puede ayudar a animarte si te sientes cansada, fatigado en algún momento, ayuda a repeler los mosquitos y también puede aliviar la quemazón en esa picadura que te el tercer ojo. Aplicándolo en las sienes por ejemplo puede aliviar el dolor de cabeza que es sobre todo para lo que lo uso. No salgo en definitiva sin este tarro de aceite de menta en el bolso y también tengo uno en la nevera para que esté fresquito para aplicarme en las sienes cuando me da el dolor de cabeza pues porque soy metosensible y cada vez que va a venir una tormenta lo que sea cinco días antes o cuatro ya me está avisando a mí que vienen nubes. Así que el efecto frío con ese aceite va a venir muy bien. En concreto el mío yo te recomiendo que lo puedes tener en cualquier formato pero yo lo tengo con un rolón ¿sabes? Esta bolita con la que te das así y te das fácilmente. Entonces puedes tener uno en el bolso y otro en la nevera como hago yo o como tú veas. Bueno vamos con el siguiente punto esto te va a traer a la magia de la infancia en serio pero es muy buena. Pide deseos en dientes de león y en las estrellas fugaces y los arcoiris dobles y en las pestañas caídas o en los números mágicos que ves que por cierto también te dejo aquí debajo un vídeo que ya expliqué sobre los números mágicos qué significa eso de cuando ves 2 2 11 11 una cosa es así ¿no? Bueno pues por favor pide deseos ahí los tienes son oportunidades no las dejes escapar ¿sí? Aquí va otra de mis favoritas y es que realmente consigue un ambiente mágico ¿eh? Ten una lámpara de sal de Himalaya además de emitir suavemente una luz ambiental suave de tono rosado y cálido que relaja y calma justo antes de quizá acostarte o ya por la noche o por la tarde o da igual por el día te lo puedes poner también para trabajar bien y muy bien que sé que hay unas que se enchufan por puerto USB te las voy a dejar aquí debajo también para que vayas a verlas porque yo tengo una de esas y es bastante portátil es súper buena porque son purificadores de aire y además emiten iones negativos con lo cual conectado a un ordenador en el trabajo incluso te va a venir súper bien pueden ayudar con el asma con las alergias a neutralizar la radiación electromagnética como te decía y esto en especial te va a venir muy bien si por ejemplo duermes con esos dispositivos dentro de tu habitación y aquí me estoy acordando también de que te voy a dejar abajo que ya hable sobre este tema y cómo protegerte contra radiaciones electromagnéticas con cierta piedra en especial que es muy potente y además que abarca cierto radio y además te lo dejo todo explicado mira aquí debajo porque te voy a dejar este este enlace dentro del artículo de este vídeo bueno yo duermo mucho mejor con la mía si te tengo que decir también lo utilizo muchísimo para trabajar incluso en algunos vídeos por ejemplo en el del curso de un curso de milagros con maría la estáis viendo todo el rato así que también os estoy enviando cosa buena por ahí no cada vez que veis un vídeo mío así que es una cosa que te recomiendo encarecidamente el siguiente punto es llevar un cristal o una piedra alrededor de tu cuello un cristal mineral me refiero tener una pequeña colección en función de la energía que tú más necesites llevar contigo esa es mi recomendación porque no siempre te encuentras en el mismo estado anímico a veces necesitas un poco más de calma y otra vez necesitas todo lo contrario activarte entonces depende hay ciertas piedras distintas para una cosa y para otra por ejemplo puedes llevar un un cuarzo rosa para el amor para activar el amor o incluso para aumentar y trabajar cuando estás trabajando y desarrollando tu espiritualidad con ese amor para contigo misma que es al final por donde empieza todo o quizá uno más instala para la protección o ya como tú veas lo que necesites vamos con el siguiente punto y es mantente oye esto es muy importante mantente abierta la posibilidad de que los milagros sucedan comienza con afirmaciones estoy dispuesta a abrir mis ojos a los milagros eso sería una manifestación y un decreto en toda regla así que dilo en voz alta y con convicción pero mantente abierto porque de nada te va a servir de que lo digas y luego no te lo crees ni tú en el fondo lo que estás diciendo no te esperas que para ti vaya a venir ningún milagro ni que a ti te vaya a suceder eso sí entonces recuerda que tú tu existencia en tu forma tal como eres en ti misma eres un milagro en sí eso para empezar así que practica la rendición practica la rendición ante el universo déjate guiar y también sé un milagro para los demás esto lo trabajamos bastante activamente en un curso de milagros con maría que si quieres te voy a dejar un enlace para que puedas inscribirte a una de estas espera o si quieres que te avise en cuanto abramos vamos con lo siguiente y es ten amuletos de la suerte cerca de ti siempre un atrapasueños para que tus sueños sean dulces puede ser una taza especial para beber todos los días puede ser algún amuleto o dije de algún amigo o familiar que te hayan regalado especialmente los niños porque están impregnadas de la bendición de su amor así que sabes esa pulsera que a veces te regala tu sobrino o tu hija o tal pues es un amuleto potente así que manténlos cerca para ti para la buena suerte puede ser eso puede ser cualquier otro tipo de cosa y lo mismo para ti es una camiseta de la suerte pero tenlas cerca de ti sería una forma también muy buena de aportar magia fácilmente a tu día a día vamos con mi favorita yo lo siento pero esta no me falta todos los días ya sabéis que yo creo montones y montones y montañas y a cada una creo más porque creo fórmulas y tal ya lo sabéis y es encender unas velas el cambio que puedes llegar a crear en una habitación simplemente con el solo hecho de encender velas en un espacio es que puedes llegar a crear instantáneamente un estado de ánimo ambiental más romántico más calmante más energizante también más calmado puedes amplificar esto si también conectas el uso de las velas con aromaterapia que es algo que os es algo de lo que me encanta precisamente porque lo hacemos en el curso el hechizo de las velas que ya sabéis que es uno de mis cursos más amados y por todo el mundo además uno de los favoritos porque además de divertirnos es que allí os doy los ingredientes para que vosotros creéis las velas de distintos tipos pero de también de distintos aromas porque en base a las hierbas y tal que utilicemos vamos a conseguir también un efecto u otro además recordados que esas no son velas normales no es un curso de velas normal tengo que recordar porque estas son velas esotéricas con los cuales ya sólo si quieres utilizarla sola va a tener un 80% más de poder que cualquier otra vela normal incluso consagrada pero también son las que yo utilizo en mis rituales para tener ese extra de poder así que por ejemplo encender una vela de lavanda o una de rosa en tu dormitorio puede crear un ambiente romántico también ayudar a un sueño reparador pero también incentivar esa pasión en la pareja o en el dormitorio en tu área del amor de tu casa si quieres también es una buena idea encender velas con todos los cítricos a primera hora de la mañana o de menta quizá en tu oficina para elevar un poquito el nivel de energía de ese día o también te puedo decir que para la abundancia y la buena suerte acuérdate inscríbete en ese curso activa la abundancia que estamos a punto de empezar porque ahí os voy a dar muchísimos tips o sea que la cosa va a ser transformadora vale otro punto muy importante tanto como para generarlo la buena energía y pequeños tips para que puedas tener magia en tu día a día también es muy importante vigilar que la buena energía no se te esté escapando me encanta a mí personalmente incorporar principios energéticos en mi hogar para estimular el flujo de energía atraer la buena suerte pero también disipar la mala así que deshazte del desorden mantén la tapa del inodoro cerrada que es muy importante porque al final es como que la energía se va para ahí todo se drena incluido la del dinero arregla grifos que puedan gotear porque la buena suerte entonces te estaría goteando y el dinero se te estaría escurriendo también por ahí y o arregla o desecha lo que esté roto sería un buen punto de partida también tener cuenta esto y es algo muy cotidiano como ves y muy sencillo ya sea que estés buscando elevar la valoración en tu vida o atraer la abundancia y reconectarte con tu energía creativa más elevada y divina o bien quizá eres un aprendiz de bruja que tiene muy poco tiempo espero que estos consejos que te acabo de darte ayuden a infundir en tu vida un poquito más de magia y un poco más de maravilla y muchísimos más milagros en lo mundano en lo cotidiano y también en lo más simple que no para todo hay que montar un ritual enorme o también es que depende el caso así que si te ha parecido interesante y útil este vídeo y todos estos tips mágicos que he compartido contigo en este vídeo te invito a que me dejes tu like en el vídeo aquí en youtube o que te suscribas a mi canal y que activas la campanita si no lo has hecho ya y también si todavía no te has pasado por mi sección de recursos mágicos aquí estás esperando puedes ir a tarot de maria rituales puntocom para recursos y dejar que sea tu intuición la que elija allí cuál de esas tres magias que te ofrezco es mejor para ti muchísimas gracias por estar aquí y por ver mi vídeo hasta el final y por comentarlo por compartirlo y nos vemos en el siguiente un abrazo